1, 2, 3 To the 1, verse 2, 2, 3 To the 1, 2, 3 To the 1, verse 3, 1, 2, 3 Noche de paz, noche de amor Ver que el bello resplandor Luce en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo a la luz Astro de eterno fulgur Astro de eterno fulgur Astro de eterno fulgur Astro de eterno fulgur